La canción que yo voy a cantar ahora es una canción que para mí es muy importante porque ustedes le dieron fuerza, porque ustedes le dieron energía y es una canción de amor con que más de alguien se ha enamorado y le ha tomado la mano a su pareja y le ha dicho que la quiera. Es verdad que la razón no acompaña lo que siento y es verdad que el corazón deja turbio al pensamiento se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio ya no estás y te me escondes y el vacío se hace inmenso y me enredo con tu ausencia y me quedo en tu palabra confundido en la fragancia de los besos que me faltan hace días que te espero, hace noches que no duermo algo me recorre entero si hasta parezco un enfermo ¿Cuándo vendrás? Cante conmigo Tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar de cada puerta que me atrevo a cruzar algo no quiere que te pueda olvidar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? El pasado aún está en casa tu recuerdo no se marcha es invierno que no pasa todo se me vuelve escarta lágrimas que gota a gota de mis ojos no se agarran se transforman en las notas que le puse a mi guitarra y le puse a mi guitarra ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar algo no quiere que te pueda olvidar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? Cuando podré, por fin, volverte a besar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? Cuando vendrás El gran maestro, Pedro Alfonso, en El Venido. Muchas gracias.